¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos con la crítica de Deadpool 2 Una gran película, como siempre esta crítica constará de dos partes, la primera sin spoilers y la segunda con spoilers Pero tranquilos porque avisaré para que los que no la hayáis visto no os comáis nada que pueda destriparos la experiencia Así que nada más, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Sinceramente tenía muchas ganas de ver esta película del mercenario bocazas La primera me gustó muchísimo, creo que acertaron muchísimo con el tema de hacerlo R y ese humor tan estupendo que tiene Y esta entrega que iba con muchas ganas pero también con mucho miedo ya que la primera tenía el listón muy alto Y la verdad es que es una gozada Creo que es un poquito más bestia incluso, no solo en el humor sino también, por ejemplo, en algunas escenas sangrientas En el gore, en el rated que tiene, ¿no? Y eso está bien porque no se han quedado cortos Si hubiese sido al revés, que se hubiesen quedado cortos Obviamente estaríamos disgustados porque la primera le superaba Pero en este caso creo que han ido un pasito más allá y está muy bien La trama me ha gustado Al principio no congeniaba muy bien con el Russell este, el chico que tiene poderes y que tienen que proteger Pero luego la verdad es que la cosa mejora y conforme avanza la película el chaval, el personaje va molando más Me han encantado las múltiples referencias que en esta parte no voy a decir nada, es sin spoilers Pero eso, me han encantado las múltiples referencias no solo a su propio universo X-Men Sino a referencias a Vengadores, DC y demás Es realmente genial que una película traspase tantas veces la cuarta pared Y hable de todo sin ningún tipo de tapujos y sin problemas Incluso metiéndose con ella misma y con el resto de superhéroes o de películas de superhéroes Ryan Reynolds ha nacido para ser Deadpool, creo que ya lo comenté en la crítica de la primera película Le sale el personaje bordado, le sale solo, es él Y creo que a estas alturas un Deadpool sin Ryan Reynolds es muy difícil de imaginar Así que sin duda es quien roba toda la película, su humor, sus escenas, todo, absolutamente todo Es genial, así que Ryan es un puto crack y espero que continúe más como Deadpool o como lo que quiera Porque este tío la verdad es que es un actor que tiene muchísimo carisma Las promociones de esta película han sido geniales también Y creo que es algo diferente en cuanto a todo este género de superhéroes Que viene bien de vez en cuando, ¿no? Las escenas de acción me han gustado mucho Pero tengo que decir que esperaba bastante más de la escena final El clímax de la acción, que se podría decir Pero la verdad es que se me quedó un poquito flojito Esperaba más en ese tramo, pero en fin Creo que estaba bien, aunque fueron un poquito más por el lado del ñoñismo Pero está en general bastante bien la acción Creo que tenemos otras escenas mejores durante la película que la final Pero bien Su equipo de X-Force, no hay más que verlo, en serio Es genial, el humor que tiene en toda la película Es que todo es meterse con ese tipo de películas Y es lo que mola, ¿no? Que no se toma en serio a sí misma Y bueno, pues tenemos como resultado una película bastante graciosa El guión creo que está a la altura de la primera película No tengo nada que objetar respecto a él Quizás sí que se pone un poquito cansino con cierto tema que ocurre en la peli Pero creo que también es necesario para entender al propio Deadpool en esta película Así que no pongo ningún tipo de objeción Quiero destacar también la banda sonora Sobre todo algunos temas que aparecen en la película que son geniales Y que también creo que es muy acertado Así que también el tema de la banda sonora es muy redondo Y en cuanto al doblaje no voy a poner ninguna pega Es el mismo del anterior Y creo que está bastante conseguido Así que el doblaje ya sabéis que no cuenta a la hora de la nota final Pero es un doblaje muy bueno Voy a pasar ya a la parte con spoilers Así que si no has visto la película ¡Astente a entrar! En esta parte con spoilers quiero destacar sobre todo varias escenas La primera de ellas es la escena después de que le parten por la mitad a Deadpool Y vemos el crecimiento de esas patitas entre otras cosas Esa escena es genial y cuando aparece Cable y hace el estilo instinto básico De verdad es que me partí Es un punto genial que además relaja muchísimo ese momento de la película A pesar de que el supuesto villano está en escena Y es realmente genial Esa escena me ha encantado Y creo que para mí es de las mejores o de las más destacables Por su humor y por el carisma que desprenden todos Absolutamente todos los que aparecen en esa escena Como comenté en la parte sin spoilers Decía algo del ñoñismo hacia el final Y es que creo que el tema de la muerte está bien durante un rato Pero se exceden un poquito Creo que lo hicieron demasiado largo Está claro que todo es en clave de humor De que a Deadpool le cuesta morir y tal y cual Pero creo que se excedieron un poquito Quizás si eso hubiese sido más acortado mejor Pero en fin Como dije antes el clímax final me parece un poco flojo para lo que yo esperaba Pero en rasgos generales está muy bien La escena de Juggernaut final Cuando le hacen eso por el trasero De verdad es que Que forma de matar X-Men Y como decía Con las referencias Me encanta haber visto a los X-Men actuales En esta entrega De alguna forma mete a este Deadpool en ese universo Así que está bien Pero también se contradice con la referencia al inicio De Lobezno muerto Que ocurre en Logan Y que se supone que no está dentro de ese universo En fin X-Men sigue siendo un universo cuyo mundo no se sabe exactamente cual es Pero algún día intentaremos resolver estos problemas Cronológicos La referencia que a mí me ha gustado Es la que se refiere al universo DC Y también a muchas sobre Vengadores y los propios X-Men Creo que están todas muy bien unidas Y genial Y la escena en la que le parten en dos a Deadpool Me pareció grotescamente genial Creo que en esa escena se pasaron bastante con el gore No estoy nada en contra del gore Ya lo sabéis Los que me conocéis sabéis que ese tipo de películas las disfruto igual Y me pareció genial Y la X-Force pues bueno La verdad es que ir matándolos uno a uno para dejárselo a Domino Estuvo bien Pero me hubiese gustado que alguno más hubiese tenido Algún protagonismo más importante Que no solo morir nada más lanzarse por el paracaídas Aunque como escena de humor funciona bastante bien Eso sí El taxista se me ha hecho algo pesadito Ya veremos si se continuará por esa línea Pero en fin Y la poscréditos es impresionante Por fin se ha hecho justicia Y creo que merecida Por todo esto Por la acción Por el humor Y porque el carisma que tiene Ryan Interpretando a este personaje Desborda la pantalla Creo que se merece un gran 8 No sabría decir si es mejor película que la primera La verdad es que las veo muy a la par Pero hay muchas cosas que me han gustado mucho Así que quizás con más visionados Si que la ponga por encima de aquella primera entrega Lo dicho Un 8 para Deadpool 2 Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la crítica de Deadpool 2 Lo que opino sobre la película Y la verdad es que me lo he pasado muy bien Y es muy muy disfrutable Así que no dudéis en verla Muchas gracias por ver este vídeo Podéis dejar vuestra opinión sobre la película en comentarios Nos vemos en el próximo Dele like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós Gracias 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 por ver el video.